florecillas buenos días estamos a primeritos de marzo en lo que significa que el día 8 es el día de la mujer trabajadora entonces es un día siempre súper importante o bueno para mí muchas personas lo es porque es el día en el que se reivindica todos los derechos que todavía faltan hay mucho que se ha conseguido pero hay mucho que todavía queda por conseguir entonces desde la aportación como ilustradora que puedo hacer es hacer una ilustración que se pueda extender que pueda transmitir y ya tengo en realidad toda la imagen montada en mi cabeza es el hecho de unión el hecho de que juntas somos más fuertes o que juntas crecemos entonces siempre intento que estas ilustraciones tengan la mayor inclusividad posible así que bueno eso es lo que voy a estar haciendo os lo voy a enseñar por ahí aparte eso es como un disclaimer tengo estos puntitos en los ojos porque me ha salido esta cosa aquí digo y así hace composición porque estoy en ese momento supongo que por ahí alguna o alguno también estará en ese momento en el que ya tienes un montón de canitas pero te siguen saliendo granitos entonces es como hay joventud en este lado pero más vejez y madurez en este y todo confluye en fin ya os decía que en este mes también el día 19 aquí en reino unido es el día de la madre entonces ya tengo algunos encargos personalizados que tengo que terminar también quería hacer una par de diseñitos nuevos para aportar a la tienda en cuanto a tarjetas personalizadas también me urge entre comillas porque es un material nuevo que tengo que llevar también al emporium otra de las cosas que tengo que hacer antes de ir al emporium e imprimir todas estas nuevas tarjetas del día de la madre es ir a jobs que es una de las imprentas con las que trabajo aquí para hacer las impresiones en a3 así bien grandes y pues nada ir para allá encargarlo o traerlo a hacer como todo el paquete que tengo que llevar y llevarlo y montarlo así que bueno ya os iré contando por ahí más cositas nos vamos ahora a poner a dibujar para el 8 m da o sea para esos días no dan muy buen tiempo con lo que bueno espero por ahí que justo no vaya a coincidir justo no vaya a coincidir así que bueno acompañadme por ahí de todas estas cositas y ya os sigo contándolo mi nombre es Shea 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 apply in minutes at monzo.com slash business y y y y y y y b y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y han quedado. ¿Cómo la veis? Yo creo que ha quedado muy bonita. este es un nuevo papel. Este es un nuevo papel de sticker que tengo que es como bastante más firme. Pero por contrario no es resistente al agua. Entonces es un papel que no lo puedes a lo mejor poner en alguna superficie donde se vaya a mojar pero que para cosas de interior donde no le vaya a caer una gotita de agua pues le va genial. Así que estoy muy contenta. Así que estoy muy contenta la verdad el resultado que tiene y la calidad también a ver si enfoca ahí la calidad en cuanto impresión está súper bien me gusta mucho como este jersey que tiene la la muchacha así con estas margaritas y todo tan primaveral así que bueno pues nada voy a aprovechar que hoy hace medio sol a ver si lo puedo pillar bien para hacer unas fotitos y subirlo a la tienda. Para el siguiente fin de semana tengo el concierto de una amiga que toca aquí en un local de Bristol ella baila y luego también está en un grupo que ellos cantan y tal tienen una música muy muy genial así que si puedo grabar y mi cámara acepta grabar a lo mejor en ambientes como un poquito más oscuros. Os lo voy a enseñar porque de verdad que merece mucho la pena os dejo por ahí el nombre del grupo por si lo queréis seguir y pues nada vamos a seguir haciendo cositas ya está el día de la madre aquí muy muy cerquita con lo que ya solo queda terminar algunas de las ilustraciones personalizadas que tengo hacer algunos paquetitos de pedidos de la tienda. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.